...Dimitrov con el número 4 Petrov, el capitán con el 5 Dimitrov, el hermano mayor, el número 6 el jugador Turakov, con el 7 por sector derecho Kostadinov, con el número 8 Gocer, con el número 9 Chelyan Schoch, con el número 10 Kostadinov y con el número 11 el jugador Iskardinov. El equipo local, el equipo de Alemania del Este, el técnico Berno Stange, el capitán, el número 1 el arquero Müller, el número 2 Krier, el número 3 Rode, el número 4 Sanger, el número 5 Sosche, el número 6 Pils, el número 7 Liebbers, el número 8 Stumner, el número 9 Ming, el número 10 Ernst y el número 11 Kielstein. Toda la terna de árbitros para este partido es de Holanda, el árbitro central, el señor Jan Kayser. Estamos en Berlín, Alemania del Este, ahí está el árbitro central, el señor Jan Kayser de Holanda, comienza el partido y miren ustedes, tremenda nieve, todavía no ha comenzado, miren ustedes la pelota, es un color distinto, no es la convencional, había estado nevando muchísimo en Alemania del Este, en Berlín. Bueno pues, Norberto, observamos una pelota que no es necesariamente la convencional, había estado nevando tremendamente paralizada la Liga en ese momento. Claro, de tener el mismo color que la normal, blanco, prácticamente sería imposible verla, y entonces se juega con este tipo de pelota de un color naranja, y el movimiento de los jugadores más allá de la escenografía natural de este estadio, está indicando una velada de mucho frío. El fervor y el movimiento de las tribunas, acompañando el equipo local. Efectivamente, en el sogro, observamos que la pelota luce ser un poquito más grande que la convencional número 5, pero me da la impresión de que tiene más aire, algo más inflada, da la impresión muchísimo frío en Berlín en ese momento. El elenco búlgaro, comienzan las acciones, pantalones verdes, camisetas blancas, y cómo sale el conjunto Germán Orienta. A buscar esa pelota el jugador Jóez, no ten disputa, buscaban 7, el jugador Kostadinov, la pelota se pierde el lateral, favorece al conjunto de casa este número 5, el jugador Soche. El cabezazo, miren ustedes, va a buscar inmediatamente el jugador Dimitrov, el rechazo de Dimitrov. El jugador vistiendo indumentarias, no necesariamente convencionales para un partido de fútbol, y tampoco las condiciones del tiempo, las ideales para la práctica del más universal de los deportes. Falta aquí señor, el perjuicio número 11, el jugador Kirsten, tiro libre, favorece al conjunto de la República Democrática Alemana. Hay algo muy importante además, los jugadores deben realizar un muy buen trabajo de calentamiento previo, porque de no ser así, con esta baja temperatura, cualquiera puede sufrir una lesión en los primeros minutos, un desgarramiento de cualquiera de las dos piernas. Un partido con características excepcionales, reiteramos, no solamente por esta escenografía de nieve sobre el rectángulo de juego, sino porque van a observar ustedes que la pelota, claro está, se desplaza con una mayor velocidad al pegar sobre esa cartina de hielo que está cubriendo, supuestamente, el cesto del estado. ¿Por qué más aire en el esférico número 5 para un partido en estas condiciones en el terreno de juego, Norberto? Bueno, supuestamente también, Tony, hay un máximo y un mínimo de aire en el balón, esta no supera el máximo previsto por la Federación Internacional de Fútbol, eso sí, se desplaza de una manera distinta teniendo en cuenta que el pique es absolutamente cambiante también en un terreno de estas características. En Alemania especialmente, y en toda Europa, sobre todo en invierno, se utiliza mucho este balón. Y lógicamente la pelota debe de picar más en las condiciones de que está el terreno de juego, y también se dificulta el accionar de los jugadores. Aquí avanzando, el número 11, el jugador Kirsten, a un recorte oportuno de Dimitro, a pelota presenciando, se pierde fuera del terreno de juego, el señor Jan Keiser, de Holanda, es el hábito central del partido, aquí el 7, búlgaro, el jugador Kostadino, aquí el tiro libre que favorece el conjunto de la República Democrática Alemana. Está exigiendo la distancia reglamentaria, el señor árbitro holandés Jan Keiser, y altamente pone la pelota en movimiento el jugador Kui, el servicio al calzazo defensivo oportuno del jugador Petro. Una militaría ensordecedora en este estadio, en Berlín, Alemania Oriental, 55.000 aficionados. Con una pelota y un tiempo en estas condiciones, evidentemente cada uno de los centros es medio gol, las posibilidades son muchas. En el servicio pone elevación, atinción al cabezazo, este peligrosísimo número 10, el jugador Ernest, y insiste el conjunto germano, nuevamente este número 4, el jugador Sanger. Sigue avanzando, pica demasiado, permite la recuperación, ahí reclaman pena máxima, vamos a ver, el público aplaude, sí señor, acaba la penal, el señor árbitro Jan Keiser. La pena máxima en el fútbol, hay controversia, reclaman los búlgaros, el señor árbitro Jan Keiser es el que manda, aquí presenciamos la reiteración de la fuga. Se va perfilando con pierna izquierda, el desplazamiento tiene mucho que ver con el estado del campo de juego, el jugador búlgaro va a buscar la pelota y se desliza, pero evidentemente también es una ventaja de juego. En el silbato ya está, gol del conjunto germano, lo tiene el jugador Soche, el número 5. Observamos claramente como el 3 Dimitro se fue a la pelota, pero se encontró con las piernas, el número 10 germano Ernest, el hábito cerca de la jugada, cobra la pena máxima, aquí el número 5 del conjunto de Alemania Oriental. El jugador Soche anota el primer gol del partido temprano, en la marca de 4 minutos de iniciado este partido, ahí está el final, y el gol que obtiene Soche, 1 para Alemania, democrática 0 para Bulgaria. El marco del público, el gran fervor, han tenido una definitiva influencia sobre el árbitro, reiteramos, la jugada si bien imposibilita al jugador alemán, desplazarse en el área, es hecha por parte de un jugador búlgaro que se arroja correctamente al piso y se desplaza, teniendo en cuenta las características inusuales de este terreno de juego. Un partido realmente muy extraño, una victoria inicial de Alemania, que le abría las puertas a una clasificación, claro, con el espíritu puesto en París. Efectivamente ahí vía contragolpe número 11, el jugador Kirsten, la pelota se pierde fuera del terreno de juego, el tiro de esquina corner, a los 4 minutos sale el marcador en Alemania oriental, a los 2 minutos, Michel Platini, el tiro libre, había adelantado sobre Jugoslavia en el Parque de los Príncipes, pero no tenga la gran atención, ahí está, lo puede contener el guardameta búlgaro, el guardameta suplente, Gualov, Mihailov, tras el titular, no está en el equipo inicial del conjunto búlgaro, que ya estaba previamente clasificado en la final, ahí está el autor del primer gol de este partido, por pena máxima, el número 5, el jugador Soche. Bueno, pues sí, en la eventualidad de un empate de Francia en el Parque de los Príncipes, Alemania oriental necesitaba de 3 goles, Normand, por 100 de menores. Claro, y por eso es el Príncipes, observan ustedes cómo se va encima, va en busca de los goles, arriesgando siempre, permanentemente, tratando de llegar con fluidez y con frecuencia al arco de búlgaro. El partido es muy cambiante, está para cualquiera de los dos en cualquier momento, teniendo en cuenta que la pelota se desplaza mucho más rápido que lo habitual, pero es Alemania, es el equipo local, el que tiene la supremacía porque está manejando el medio campo. Hay que tomar nota, es una buena aceleración, Alemania oriental jugando en casa, aquí va la madre de este número 9, el jugador Mingue, el jugador que nuevamente se pierde fuera del terreno de juego, no estamos, observamos, Normand que Bulgaria no necesariamente alinea a sus 11 jugadores titulares, el guardameta Wallof es el suplente de Mihail, lo que no es de la partida, también notamos que no está el 7 Getoff, y hay 4 jugadores titulares que están en la banca de suplentes, no han sido de la partida. ¿Tú crees que había algo de, alguna intención de ayudar al conjunto yugoslavo que jugaba simultáneamente a la misma hora en el Parque de los Príncipes? Ya ganaba el conjunto francés, gol de Michel Patinier, la marca de dos minutos, ese partido lo presenciamos en vivo aquí en S&N. Las especulaciones son muchas, lo fueron inclusive durante la semana previa a este partido, Bulgaria estaba clasificado, no necesitaba de la victoria, de cualquier manera también puede entenderse, como lo dijo el propio técnico de Bulgaria, Gustov, que su equipo iba a realizar algún tipo de experimento con jugadores, que habían estado como suplentes, y con los cuales pensaba contar en las finales de la Copa del Mundo. Esta era una muy buena oportunidad, como para conocernos, como para verlos en acción, aunque claro está, todo queda resumido, que en este terreno anormal, no se pueden sacar muchas conclusiones. Y esta pelota naranja, en el saque de fondo, que favorece al conjunto búlgaro, el despeje ahí, que ejecuta el jugador COEF. Dominando las acciones, la iniciativa, volparte al conjunto germano, jugando en casa, en Berlín, Alemania del Este, 55.000 aficionados, celebrando esta parcial victoria, 1-0 al conjunto germano. El calzazo defensivo de Dimitro. Insiste Alemania Oriental, es número 11, el jugador Kirsten. Pelota que va, y pelota que viene, y pica demasiado, muy viva la pelota de un norte. Claro, muy viva, además no pica con sentido lógico, como para tomarla con seguridad. Los dos equipos juegan generalmente de primera, a una gran velocidad, en este tipo de terreno, prácticamente la pelota, la dueña del espectáculo, va para donde quiere, y no para donde se la envía, así que aquí no va a haber precisión. Eso sí, va a haber entrega, va a haber entusiasmo, y fundamentalmente, vamos a ver un partido muy vivaz, y muy cambiante. No saben ustedes, el defensor búlgaro, no puede hacer pie, ni siquiera, para realizar este trolling. El final favorece el conjunto búlgaro, ahí está la pelota. A busca ahí, este jugador izquierdo. En cuanto a última instancia, nueve, Cheleschov, Kostadinov, número once, Iskernov. Muy difícil dominar la pelota, muchos jugadores en el sol, aquí hay falta, el prejuicio del jugador germano, lo cobra así, el hábito central de Holanda, el señor Jan Keiser, tiro libre, favorece el conjunto germano, orienta, 1 a 0, 1 para Alemania Oriental, al 0 para Bulgaria, aunque vino temprano, en la marca de cuatro minutos, ha iniciado el partido, en pena máxima, Soche, penal que le cometieron al 10 a Arnes, el número 3, Dimitrov, de Bulgaria. Fue penal. Sí, no deja algunas dudas, evidentemente, no hubo la intención, el defensor búlgaro, de desplazar al jugador alemán, de cualquier manera, interrumpió su camino, no tuvimos oportunidad, de ver una nueva reiteración, de la jugada, pero el árbitro salió, con una gran seguridad, a que era la pena. Hasta Alemania, buscado remate ahí, potente número 8, el jugador Stuttle, en el rechazo, y se juega, con entrega, sí es verdad, con bastantes deseos, mucho entusiasmo, sobre todo el conjunto germano, que buscaba el milagro, de la clasificación, Bulgaria ya estaba, con pasaporte a México, el conjunto búlgaro, se defiende, y busca el esporádico, contragón, atención, el otro en juego, traspasó en última instancia, la línea de marcatoria, aquí en lateral, favorece al conjunto germano, a buscar este número 11, el jugador Kirsten, Kirsten, al marco que impone Coefe, en el suelo Kirsten, es uno de los 10, ese jugador Ernest, al que le cometieron la pena máxima, tiro libre, favorece a Alemania Oriental. Da la sensación al equipo local, de estar más cómodo, en este tipo de terreno, totalmente anormal, Bulgaria no puede hacer pie, no llega nunca, hasta el arco contrario, no puede parar la pelota, en la zona media del terreno. Pensamos que no solamente, los jugadores, en el terreno de juego, tienen dificultades, especialmente los guardamentos, tanto Wallof, de Bulgaria, como Mühle, en el capital de Alemania Oriental, que no ha visto acción, hasta el momento. Es imposible retener un envío largo, por ejemplo, en este tipo de terreno, y con la pelota muy mojada, muy húmeda, por su desplazamiento, sobre el hielo. Ustedes, esa pelota, como sale con potencia, después del disparo, este número 6, se fue a dos pies. Es más rápida, que el movimiento, de las cámaras, indudablemente, el desplazamiento de la pelota, es prácticamente imposible. Ahí está el técnico búlgaro, que estará pensando, qué táctica aplicar, en un terreno polonista. Pero, de cualquier manera, no está muy preocupado, porque Bulgaria, ya había cubierto con creces, la cuota de expectación, que tenía antes de la clasificación. La mejor performance de Bulgaria, en toda la historia. La verdad, que Bulgaria estuvo presente, en la final del México 70, bueno, ahora reedita, y nuevamente, estará en este México 80. Pero ahora, con otro nivel, decimos lo más importante, porque fue realmente muy bien, en la etapa clasificatoria, fue un equipo, que tuvo llegada, que tuvo ritmo, que tuvo velocidad, y además, mostró una habilidad, que hasta ahora, no se le conocía, a los búlgaros. Este conjunto búlgaro, está nada menos, que en el grupo A, conjuntamente, con los actuales campeones, del mundo de Italia, fue en el partido inaugural, en el estadio Azteca, de Ciudad de México, el 31 de mayo, también está, el equipo sudamericano, de Argentina, y Corea del Sur. Recuerden amigos, que todos, todos, y cada uno, de los 52 partidos, de la fase final, de esta Copa del Mundo 86, podrán ser vistos, en vivo, en directo, vía satélite, a través de toda, la cadena de televisión, S.I.N. en la cadena de la Copa del Mundo, México 86, se fue ahí, en los siete costadinos, en el proceso, buscando al compañero, mejor ubicado, Rode, en el despejo, pelota en el aire, y en disputa también, Bulgaria, sigue avanzando pelota en profundidad, está, en la primera intervención del gobernador, también, en el capitán germano, hay silbato, el señor árbitro de Holanda, Jan Keiser, tiro libre, cerca de la línea, de marca, Toria, de las 18, indirecto, indica, juega mejor fútbol, el equipo, búlgaro, por eso tiene dificultades, en este carrero, continuando, con rumbo al mundial, magnífico partido, el ganador, de la zona de Oceania, Australia, se enfrenta, al segundo del grupo, siete europeo, Escocia, crucial, encuentro, Escocia, hasta la final, de este mundial, México 86, eso es aquí, el rumbo al mundial, en el próximo, sábado, este remate, atento, el guardaneta, Mühler, pelota, arriba, el transaño, saque de fondo, favorece al conjunto, de Alemania Oriental, 1 a 0, gana el conjunto germano, bonito partido, en el próximo, bonito y dramático, partido, una nueva experiencia, para Escocia, tener que jugar, su posibilidad, frente al equipo australiano, que seguía siendo, una incógnita para todos, pero venía estimulado, por muy buenos resultados, cambios a pelota, en siete, el jugador Kostadino, marca severa, que impone el jugador, Kriga, está en última instancia, el guardameta, Müller, el capitán Germán, con falta, en prejuicio, al 2, Krier, y lo libre, favoreció al conjunto, de Alemania Oriental, 1, para el elenco germano, 0, para Bulgaria, final que cometió Dimitro, fue el número 3, de Bulgaria, en prejuicio, al 10, Arles, muy cerca, el señor árbitro, Jan Keiser, de Holanda, fue a la pelota, se encontró, con las piernas de Arles, lo presenciaremos, en la repetición, del medio tiempo, bueno, pues, indicó, pena máxima, el señor árbitro, Jan Keiser, sin ningún titubeo, muy cerca, de la jugada, gol, que obtuvo el jugador Soche, desde los 12 pasos, 1, a 0, gana Alemania Oriental, y acá hay saque de fondo, que favorece al conjunto, Bulgara, avanza el conjunto, Bulgara, por el sector izquierdo, atención, avanzando, el gran velocidad, con dos, Dracov, remate, hermoso, precioso, Gochev, de Bulgara, y embudece, este estadio, en Berlín, Alemania Oriental, un golazo, realmente, en velocidad, en un piso, que es muy difícil, pararse, para pegarle, le pegó de primera, este equipo, Búlgaro, tiene cosas importantes, yo no sé, si esta es la oportunidad, como para analizarlo, con mayor profundidad, vino la pelota, desde la izquierda, y este delantero, Búlgaro, le pegó, como venía, ante una defensa, que estaba desequilibrada, porque no hacía tú, un uno a uno, un toque de atención, para Alemania, y un equipo Búlgaro, cuando encontró la pelota, jugó mejor, y este conjunto, hermano, falta, Ciudad de Ocobre, así, en la misma línea, de marcatoria, atención, gran jugada, el tracof, en el desborde, por el sector izquierdo, el cruce, perfecto, el remate de volea, de Gochev, uno a uno, tenemos un sólido empate, atención, en la misma línea, de marcatoria, estos tíos, son muy peligrosos, por las condiciones, del terreno de juego, el seis y el siete, atención, está Livers, y está el número seis, el jugador Pios, el amague, Livers, goooooooon, de Alemania, orienta, Libros, el siete, dos a uno, el conjunto, hermano, adelante, un golazo, realmente, le dijo, muy bien, Antonio, estos tíos libres, tienen una mayor importancia, con un punto, que la pelota, se desplaza, con una gran velocidad, y es prácticamente, imposible atraparla, le pegó, de derecha, al lugar, lógico, y el arquero, no pudo llegar, un verdadero golazo, observan ustedes, no es solo por ese, nuestro tiro libre, sin embargo, la pelota a media altura, se pone en aquel rincón, dos a uno, para el último, muy bien, la pelota, el amague, el perfecto, el cinco, Sochi, confundiendo a la barrera, y también al guardameta, el petardo, que saca, el jugador Livers, el siete, germano, y tenemos un, dos, para la República Democrática Alemana, uno para Bulgaria, esto sucede, en la marca de 40 minutos, de esta primera, parte del partido, el conjunto germano, todavía aspiraba, en esos momentos, a estar, en la final, de este México 86, la euforia, de estos 55 mil, hermanos orientales, en este estadio, en Berlín, Alemania Oriente, muy viva la pelota, lo notamos, inclusive, más grande, en lo normal, lógicamente, el peso, tiene que ser, reglamentario, a pesar de que la pelota, no hizo el nuevo mundo, más grande, que la, convencional número 5, pelota de las Inicaciones, ahí está, este guardameta, Golov, guardameta suplente, el partido suplente, el titular, es Mikhailov, un magnífico, arquero, titular, del conjunto vulcano, que dirige, Iván Bustov. claro, lo que aconsejan las circunstancias, para Bulgaria, en un partido de estas características, de esta naturaleza, es tener la pelota, bajarla, tratar de quitarle la pelota a su rural, para evitar cualquier tipo de sorpresa, pero Bulgaria, ese equipo de fútbol, no lo tiene, no lo siente, es un equipo agresivo, que arriesga mucho más, porque juega en velocidad, cuando no puede estar equilibrado, cuando no está balanceado, en defensa y en ataque, Bulgaria da muchas ventanas, y allí la victoria, del equipo local, que observan ustedes, con más limitaciones, con menos fútbol, llega con más posibilidades. El juego combinado bien, el 10 a ornes, con el proyectado jugador Pils, la pelota en última instancia, se perdió fuera del terreno de juego, aquí el despeje de Coy, que equivocaba, recuperado ahí el 8, el jugador estuple, estimuladamente Bulgaria, en poder del esférico, en el sector derecho, ya en territorio del conjunto, de Alemania Oriental, bandera levantada, indica posición ilegal, del 7, con el Kostadinov, y ahí está el técnico, el señor Bern Steins, de Alemania del Este, Alemania del Este 2, Bulgaria 1, estamos en la marca de 41 minutos, de esta primera parte del partido, en este estadio, en Berlín, Alemania Oriental. Estadio, Estadio, Estadio Bulgaria, acompaña bien aquí, este número 5, el capitán Dimitrov, este es el 9, Chelyaschov, es el número 8, Gochev, que anotó, un hermoso gol, en la marca, de 39 minutos, de este primer partido. Gochev al frente del equipo, no había distancia reglamentaria, vamos a ver, en 7, el jugador Lieber, precisamente, que anotó, el gol de la diferencia, 2 a 1, gana Alemania del Este, este número 9, es el jugador, Chelyaschov, hay que repetir el tiro libre, no había distancia reglamentaria, la exige bien, el señor Ámbito de Holanda, Jan Keissel, el capitán Dimitrov, vamos jugando la post-inmaria, de esta primera parte, del partido 2 a 1, gana el conjunto Germán, estamos contando, con la posibilidad, de la televisión, de la República Democrática Alemana, especialmente, para rumbo al Mundial 86, para SIN, la cadena de la Copa, del Mundo México, 86. Presenciamos, al señor Jan Keissel, de Holanda, a hacer sonar su silbato, dando por finalizado, este primer tiempo, un marcador parcial, que indica, República Democrática Alemana, semana 2, Bulgaria 1, en esto, que hemos denominado, rumbo al Mundial 86, para toda, la cadena de televisión, SIN. Lo Nuestro. Lo Nuestro. Lupinela, fue y sigue siendo, una de las figuras más populares, de los Yankees. Berlín, Berlín, Alemania Oriental, 55.000 aficionados, el señor árbitro, Jan Keissel, de Holanda. Ahora sí, todo listo, comienza el segundo tiempo, 2 a 1, gana el conjunto de azul, de Alemania Oriental, ahora de izquierda, a derecha, de sus pantalones. No puede conformarse, con una victoria, Alemania Oriental, debe ganar, por mayor diferencia, de goles, y ahí, lo atractivo, que puede ser, esta segunda parte del match. El despeje desordenado, en cuenta este número 7, el jugador Kostadinov, el otro juego. Número 4, Sanger, para Soche. Esta es, KMEX Televisión, Canal 34, Los Ángeles. Para el 5, su capitán Dimitrov, a este número 6, Trakow, Coef nuevamente, Dimitrov, gran capitán búlgaro. Estará en México, 86. En profundidad, para Kostadinov. Buscaba el cruce, y al recorte, tiro de esquina, corner, que favorece al conjunto, búlgaro, República Democrática Alemana, 2, Bulgaria 1, el técnico, de Alemania Oriental, el señor Bernstein. Kostadinov, al frente de la pelota, en el corner, seguido, efectuoso también, saca de fondo, favorece al conjunto, Germano Oriental, 2 a 1, adelante, adelante en el mercado. Los titulares deportivos, más destacada de la semana, en el fútbol mundial, en febrero, comenzará el maratónico, campeonato profesional, de fútbol colombiano. Brasil, Brasil emprende, una campaña, para ganarse, a la fanaticada mexicana. Juventus, enfrenta mañana, domingo, al campeón Verona, tratando de quebrar, su cadena de empates. En España, Real Madrid, y Barcelona, favoritos, para ganar en sus canchas, aunque los catalanes, tendrán difícil adversario. Me falta ahí, acompañando bien, el señor árbitro, el señor Kaiser, de Holanda, tiro libre, favorece al conjunto, Germano Oriental, a la cara del técnico, búlgaro, señor Ivan Bustov, estará en México, 86. Sochi, en el servicio, la salida de Bulgaria, difícil controlar, la pelota. De cualquier manera, ha modificado, su criterio Bulgaria, con respecto al primer tiempo, ya no arriesga tanto, ya no juega de primera, intenta bajarla, ponerla un poco más, cerca del pie, para tener un mayor contacto, con la pelota, y por ende, poder quitarle ritmo, a este equipo alemán, que se juega, todo o nada, aprovechando la deficiencia, del terreno de juego, para ver si en boca, uno más. Y la tiene el 10, Gospodinov, al 8, Gocerf, hay todo un hermoso gol, en el primer tiempo, Gocerf nuevamente, distribuyendo, el otro en el 5, centrado, Chelyashov, al 9, Gocerf, pica demasiado, acompaña a Kohev, un servicio de Kohev, equivocado, bien parado, Sánchez, en la salida, a este 5, Xochitl, en el caso, en profundidad, buscando al 11, el jugador Kirsten, y está Kohev, tranquilizando la pelota, su capitán, Dimitrov, distribuyendo al sector derecho, sale el conjunto búlgaro, con pelota dominada, Dimitrov, en el caso largo, defectuoso, lateral, favorece al conjunto, de Alemania Oriental, ganando 2 a 1, ganando 2 a 1, con 3 delanteros de punta, Nievers, que se mueve a lo ancho, del frente de ataque, que cambia y rota, permanentemente, con Kirsten, el número 11, que generalmente, aparece por la derecha, Ming, el número 9, alemán, que también está, decisivamente arriba, porque pese a la victoria, había que marcar goles, para la diferencia, un desborde por el sector izquierdo, la marca de Kohev, oportuna, la tranquilizante 2, Krier, efectuosamente, en el disparo, la pelota se pierde, fuera del terreno de juego, República Democrática, de Alemania, 2, Bulgaria, 1, estamos temprano, en este segundo tiempo, vamos a pasar a la marca, de 4 minutos, 5 minutos, segundo tiempo, 2 a 1, gana el conjunto Germán, al despeje, de Dimitrov, a la velocidad, dos podinos, rotando bien, haciendo tiempo, Bulgaria también, bonita jugada, buscaba al 11, Iskerloff, tuvo falta, en perjuicio del 11, Iskerloff, verbalmente, le llama la atención, al jugador alemán, tiro libre, favorece al conjunto de Bulgaria, en territorio de Alemania, viene el árbitro, cerca de la jugada, tratando de calmar los ánimos, que seguramente, por parte del equipo local, están, algo caldeados, teniendo en cuenta, la gran responsabilidad, y el marco, que acompaña, que crea ansiedad, el de la tribuna, está marcando mejor, Bulgaria, viene el 9, el 11, Iskerloff, noten el círculo central, buscando al compañero, mejor ubicado, el 2, Coef, Petrov, en profundidad, buscando este 7, Kostadinoff, busca el desborde, viene el cruce, Friere, para su guardameta, Müller, en su primera intervención, claro, es una jugada, muy difícil de realizar, el marcador alemán, veía con dificultades, que venía la pelota, estaba premiado, por un delantero búlgaro, no se animaba, porque sabía, que podía exponer, a su guardabaya, a una situación, muy delicada, la pelota, está muy peligrosa, muy mojada, se desplaza rápidamente, es difícil de controlar, y hay que jugarla, con una gran seguridad, cuando encuentra, la pelota, en la zona media, Bulgaria, demuestra, que tiene mejor manejo, pero Alemania, va hacia adelante, casi de manera, rápida, con gran velocidad, y con buena llegada, aunque siga en frío, los podinos, el capitán Dimitrov, para su guardameta, Wallows, Petrov, Dimitrov, y de servicio, pelota comprometida, la tranquiliza, es muy bien, el jugador, Zrakow, el retroceso, ahí la va a buscar, en última instancia, la segunda meta, el capitán, alemán oriental, Müller, inmediatamente, la distribución, buscaba al 5, y el jugador, Soche, el Tato Sanger, para Soche, acompaña a nivel 6, Pils, la futura, Bulgaria, Costávino, lateral, favorece al conjunto, búlgaro, lo veremos en México, Bulgaria tiene un buen equipo, está en un grupo, muy difícil, el grupo A, repetimos, el actual campeón, del mundo, Italia, Argentina, y Corea del Sur, en el grupo A, acompañando a este equipo, búlgaro, que estamos presenciando, con los pantalones verdes, camisetas, y medias blancas, Alemania oriental, tiene que esperar, cuatro años más, estas copas mundiales, que se realizan, cada cuatro años, estamos en la décimo, tercera edición, y este es el México, 84, cuatro años más tarde, será el Italia, 1990, hay anticipo, de Alemania, buscando, el marcador, el resultado, que lo favorezca, que lo favorezca, en cuanto a su clasificación, por eso, ataca más, con más ganas, Bulgaria, parece haber encontrado, el método, para quitarle ritmo, a su rival, tratando de esconder, la pelota, sobre todo, en la zona media, del terreno de juego, pero siempre, es Alemania, el que tiene la iniciativa, las condiciones del terreno de juego, no necesariamente, las mejores, para la práctica de juego, mira el servicio aéreo, este 10, le da muy bien de cabeza, sin embargo, mira, lo viva que está esa pelota, mete el certero cabezazo, arriba del travesado, es muy difícil jugar así, es un partido, absolutamente anormal, por eso, no tiene buen nivel técnico, porque los dos, están capacitados, para más, nos da la sensación, que de los dos, sale perjudicado, Bulgaria, que es un equipo, con mejor manejo, con más habilidad, Alemania, que tiene fuerza, que tiene velocidad, sale favorecido, con este tipo de juego, por lo menos, en esta carrera, además, era más importante, buscar un resultado, el conjunto, hermano, sin embargo, Bulgaria, solamente, era su última presentación, en este grupo 4, ya estaban, con pasaporte, en México, lógicamente, el conjunto, germano de azul, pues, tenía el interés, las ganas, los deseos, la entrega, ante este estadio, colmado, 55 mil aficionados, necesitaban, ganar, holgadamente, cuando jugaba, simultáneamente, y lo repetimos, Francia, Yugoslavia, en el parque, de los príncipes de París, con la impresión, de que chocó, en última instancia, el jugador, búlgaro, con el tiro de esquina, para ver si el conjunto, germano, número 6, el jugador, Pils, de izquierda, derecha, pie cambiado, atención, estos tiros de esquina, se tornan muy peligrosos, en las condiciones, del terreno, y la pelota, el despeje, de Gostchev, replegando, su fila, a Bulgaria, existe, el conjunto, germano, para este 7, con el Libors, Coe, Coe con la pelota, encima, y el 8, el jugador, Stupnel, la pelota lentamente, se pierde en lateral, es un hecho meritorio, yo creo que lo más saliente, que se puede observar, en este equipo búlgaro, que es quien va a estar, en México 86, nadie tira la pelota, hacia adelante, sin sentido, todo el mundo, busca al compañero, mejor ubicado, aún, en los momentos, más apremiantes, esa defensa, intenta salir jugando, porque sabe, que el que tiene la pelota, tiene mejores posibilidades, la primera tarjeta, María del partido, se la otorga, un jugador búlgaro, en jugada peligrosa, un vino con la pierna, de arriba, el señor Jan Kayser, de Holanda, árbitro central del partido, de buena actuación, hasta el momento, está nevando muchísimo frío, en Berlin, en este dos, el jugador Clio, para el siete, Leverance, está el desborde, barriéndose bien, Coefe en corner, tiro de esquina, vamos a ver, el árbitro está indicando, que saque de fondo, que favorece al conjunto, de Bulgaria, ante la pifia, del respetable público, 55 mil aficionados, con la meta, Wolof, y Heilof, es el titular, está en la banca, de suplentes, dando la oportunidad, el señor Iván Bustov, a unos jugadores, poder ver acción, en este grupo, cuatro, el proceso eliminatorio, europeo, ya estaban en México, habían acumulado, 11 puntos, Francia, tenía 10, un jugador, este seis, Dracov, distribuyendo bien, para el ocho, con Chef, y en el servicio, deja pasar, bonita jugada, momentos de apremio, en el sector defensivo, los hermanos, salen con la pelota, domina, insiste Bulgaria, jugando buen fútbol, ahora en 10, los Podinov, se agarra bien el 4, el jugador Sanger, y ahí lateral, y van también los búlgaros, y llegan bien, más fútbol que alemán, claro, es un fútbol, más lucido, además, de creatividad, más inteligente, de mayor habilidad, aparece como torpe, el equipo alemán, cuando un equipo, como este, le comienza a esconder, la pelota, y empieza a crear problemas, de cualquier manera, es un final muy difícil, Alemania, pero este equipo búlgaro, jugó con un gran nivel, todos los partidos, de la clasificación, y este conjunto búlgaro, ante el campeón del mundo, Italia, abre fuegos, en la ronda final, de esta copa del mundo, difícil, dificilísimo, el partido inaugural, Italia, Bulgaria, en el estadio Azteca de Ciudadanos, uno de los grandes interrogantes, de este campeonato, el comienzo mismo, del campeonato mundial de México, muestra una gran paridad, y un resultado impredecible, claro, es decir, sin candidatos, porque este equipo, juega realmente bien. Fue muy bien, y se enfrentan, ante los campeones mundiales, que no han tenido, proceso de clasificación, puesto que, por derecho propio, está en la final, de este mundial 86. Bueno, generalmente, los partidos inaugurales, se tornan, sin goles, cero a cero, estamos ya casi, acostumbrados a ellos, y en México, 70, precisamente, el partido inaugural, fue en México, ante Unión Soviética, y el resultado, recordamos, fue cero a cero. Efectivamente, es casi una tradición, pero no es una norma, evidentemente. De cualquier manera, hay una gran paridad, porque es un partido que muestra, una Italia, que sigue siendo un interrogante, una verdad incógnita, al no haber participado, en el grupo eliminatorio, porque, al haber ganado, el último campeonato del mundo, automáticamente, está clasificado, frente a este equipo búlgaro, de un gran rendimiento, que ya había clasificado, varias semanas antes, de la definición, por ejemplo, de Alemania, Yugoslavia, y de este partido, frente a Alemania del Este. Vamos arriba, de los 15 minutos, de este segundo tiempo, 2 a 1, gana Alemania Oriental, aquí tenemos estadísticas, Bulgaria, ha concurrido, a cuatro finales, de Copa del Mundo, ha jugado 12 partidos, ha perdido, ocho partidos, y ha empatado, cuatro, no ha ganado ninguno, y repetimos, vamos a estar en el grupo A, ante Italia, Argentina y Corea del Sur. El programa completo, de este equipo búlgaro, es el siguiente, inauguración del campeonato del mundo, en el estadio Azteca, el 31 de mayo, frente a Italia, el 5 de junio, en el estadio olímpico, va a enfrentar a Corea del Sur, y el 10 de junio, otra vez, en el estadio olímpico de México, va a enfrentar a la selección argentina, una zona muy pareja, muy difícil, pero este equipo tiene aspiraciones, y condiciones como el que más, seguramente vamos a verlo, en otro nivel futbolístico, porque en México, no va a aparecer, este campo de juego, cubierto por el mundo. Así es, aunque si, van a haber, dos mil cuatrocientos metros, sobre el nivel del mundo. Y en el servicio, ahí el puñetazo oportuno, del guardameta Wallof, alejando, esa pelota que traía malas noticias, para su propio, aquí el retroceso, ahora para guardameta, Miller el capitán, Germano Oriental. Aquí tenemos una noticia, que viene de, Leiria, de Portugal, Portugal clasificado, para, la final de la copa del mundo, México 86, alcanzó un empate, a un gol, por bando, sin lustre, ante Finlandia, en el primer encuentro, de preparación, para el certamen de México. Esemente los finlandeses, anotaron el primer tanto, ahí viene, una incursión, del conjunto Germano, el cabezazo defensivo oportuno, del jugador Petro, insiste el elenco Germano, por el sector derecho, aquí rotando, con el buen once, Kirsten, muy hábil, por cierto, retrocediendo, en lugar de ir adelante, en cuenta Sanger, la pelota, favorece el conjunto búlgano, 2 a 1, gana Alemania Oriental, bueno, pues si decíamos, que los finlandeses, en el partido preparatorio, de Portugal, que están a final, de este mundial, 86, Portugal, está en el grupo F, conjuntamente, con Polonia, Marruecos, e Inglaterra, en parejón, repetimos, a un gol, por bando, el primer gol, lo anotó, a los 13 minutos, el jugador, Arie, Helm, de Finlandia, y emparejó, Portugal, por internet, el diamantino, Miranda, con un estupendo disparo, desde fuera del área, repetimos, Portugal 1, Finlandia 1, el voto resultado, ya lo dimos anteriormente, España 2, Unión Soviética 0, jugado, en Islas Canarias, en esa entana, y Brasil, presenció, a través de la maravilla, de la televisión, el partido Unión Soviética, España, desde Islas Canarias, y quedó impresionado con España, que está en su grupo, y dijo, bueno, es nuestro partido inaugural, hay que tener cuidado con España. A decir verdad, Tony, hay que tener cuidado con todos los participantes, de este campeonato mundial, de estas finales, del mundial de México, teniendo en cuenta, no solo, que están los mejores equipos del mundo, sino que muchos de ellos, han avanzado, técnica y físicamente, y es indudable, que eso lo va a dotar, le va a dar a esta final, del campeonato de México, una característica muy especial, creo, que va a alcanzar, el mejor nivel técnico, de todos los anteriores campeonatos del mundo, no se perfila, un gran candidato, hay varios, con posibilidades, y varios, acaso, puedan generar, alguna sorpresa, si es que ya, se consideran sorpresas, algunos equipos, que participan, por primera vez, en este torneo, como Dinamarca, por ejemplo, que alcanzó, un gran rendimiento, en la clasificación, acalentando, el número 13, con left, de Bulgaria, para ingresar, al terreno de juego, el servicio, el cabezazo defensivo, de Dimitrov, el 7, el jugador, Livers, se abarrió, el capitán Dimitrov, resolvió el 2, está el disparo potente, cuando se abarrió, el guardameta, igual, las pelotas, fuera del terreno de juego, la FIFA, la Federación Internacional, de Fútbol Asociado, que es el organismo, que rige, los destinos, del fútbol mundial, cuando presenciamos, este 6, Pils, en el disparo final, cuando va a ingresar, este 13, Colef, están sacando, el cartelón 6, que pertenece, a Drakov, de gran actuación, en este partido, fue el que hizo, el magnífico desborde, en el sector izquierdo, que concretó, Gochev, en el gol búlgaro, en la marca, de 39 minutos, de la primera parte, del partido, bueno, pues si, ya la FIFA, determinó, los árbitros, que estarán, en la final, de México, 86, hay muchos, grandes árbitros, ausentes, y precisamente, el árbitro, de este partido, este holandés, Jan Kayser, está seleccionado, entre los jugadores, entre los árbitros, que estarán, en la final, de este, México, 86, va a salir, con el número 6, repetimos, Drakov, ingresa con el número, 13, Colef, buen jugador, este 6, Drakov, que acaba de abandonar, el terreno de juego, una de las grandes figuras, acá, es uno de los hombres, que le cambió la cara, futbolísticamente, a Bulgaria, en los últimos años, una de las columnas, en las cuales, se apoya, este fútbol búlgaro, pero volviendo al tema, de los árbitros, eso va a generar, más de una polémica, y evidentemente, también, hay un gran interrogante, que se hace, no solamente los aficionados, sino también los especialistas, los profesionales, cuál es el criterio, que se sigue, para la elección, de los árbitros, a través de, qué criterio, se dirigen árbitros, de uno u otros países, porque hay países, que están en el mundial, equipos que han clasificado, y que no tienen árbitros, en esta final, de México 86, y hay otros países, que ni siquiera tienen, tradición futbolística, y que tendrán la presencia, de un representante, entre el grupo de árbitros, algunos países africanos, que evidentemente, funcionan más, por razones políticas, internas, de FIFA, que por razones, de tradición futbolística, indudablemente, que es causa, de una tremenda polémica, ya algunos presidentes, de federaciones, sudamericanas, en particular, han hecho declaraciones, muy severas, precisamente, en referencia, a la designación, y al criterio, que se ha empleado, para designar, a los árbitros, que estarán, en la final, de este mundialismo, da falta clara, ahí en perjuicio, del jugador hermano, del árbitro, muy cerca, acompañando la jugada, y este sí, que es un buen árbitro, este holandés, Jan Keisel, bueno, Holanda, dos veces subcampeón del mundo. Tiene antecedentes, Holanda, lo tiene quizá, este árbitro, que vemos hoy, actuar por primera vez, en un partido, que no es difícil, porque el resultado, evidentemente, no ha tenido, la mayor importancia, para la clasificación, siempre y cuando, ganará Alemania, claro está, pero el terreno de juego, muestra que es muy difícil dirigir, sobre todo, para quien no tiene, para quien no tiene experiencia, en este tipo de terrenos nevados, por ejemplo, para un árbitro sudamericano, o un árbitro africano, seguramente, los árbitros europeos, dirigen más, de un partido, en un terreno de juego, de estas características, y hay que conocer, las mañas y las ventajas, de los profesionales, para sacar partido, de un match, de esta naturaleza. Kirsten, el cruce, el puñetazo, que falla, el guardamento, igual, o pelota que sigue de él. El árbitro de Malasia, muchas protestas, porque han, funcionado varios árbitros, del continente africano, lógicamente, África, tiene dos representantes, pero no necesariamente, gran tradición futbolística, sobre todo, en finales de Copa de la República. Claro, hay que saber, y ahí está, el gran interrogante, o el problema, por el cual, se genera la polémica, el criterio que sigue, el comité de árbitros de FIFA. Si se elige a los árbitros, por antecedentes personales, o por representación de país. La pelota aérea, que resuelve, oportunamente, Petroff en córner, tiro de esquina, y está el servicio, miren ustedes, pelota, que todavía malas noticias, titubeo, el sector defensivo, resuelve Petroff en córner, que favorece al conjunto germano oriental. Un jugador ahí en el suelo, aparentemente hubo un choque, cuando no se disputaba la pelota, el árbitro estaba de espalda, los jueces de línea no levantaron bandera. Por eso silbaba el público de Alemania, estaba reclamando por una infracción dentro del área, la pelota venía de izquierda a derecha, y apareció de pronto desplazado, casi violentamente, este jugador alemán. El partido es duro, es áspero, se está jugando Alemania frente a su público, quiere conformar, quiere ganar, este es Christen, el puntero izquierdo que juega generalmente, sobre la derecha, aunque maneja habitualmente la pierna suda. Fuente de la pelota, Livers, el servicio de Livers, el cabezazo defensivo de Dimitrov, la mano menor del capitán número 5 del conjunto bulgar. Pelota en el aire, resolviendo con todo Petrov, empujó, el jugador búlgaro, tiro libre, favorece a Alemania, oriental, el 6 distribuyendo pills, a este jugador Soche, el servicio por elevación, el cabezazo defensivo de Dimitrov, transporta, transporta bien la pelota, los jugadores búlgaros, aquí el contradorte, el conjunto azul de Alemania oriental, este número 10, buen jugador Ernest, ahí lateral nuevamente, favorece al conjunto de casa, el elenco de Alemania del Este, tenemos 7 libros, en el servicio, el público alentando el conjunto de casa, buena buena media vuelta, y ahorita chilena, defectuosa en última instancia, este número 9, el jugador Mingue, saca de fondo, saca de meta, favorece al conjunto de Bulgaria, ahí tienen la hermosa repetición, un buen cruce, miren ustedes, la idea fue buena, buscaba el anticipo, para sorprender a la defensa búlgara, había quedado el marcador central, el libero en el camino, pero no alcanzó a conectar bien, Bulgaria de cualquier forma, sabe que en este terreno, está el empate en cualquier jugada, y en cualquier momento, bueno, ahí lo desplazó, de lo contrario, la cosa se veía muy difícil, para el equipo local, desplazó mi opinión, bastante bien costada, y nos chocó, como jugador, hermano, el hábito cobró, el público protestó, pero, el fallo del hábito, favoreció al conjunto local, en tiro libre, para el elenco de azul, 2 a 1, gana Alemania Oriental, en la primera parte del partido, a los 4, Sochi, abrió el marcador, a través de una pena máxima, de un penal, se pusieron 1 a 0, la marca de 39 minutos, gran jugada del 6, Dracov, un gran desborde, por el sector izquierdo, hermoso gol de volea de Gotchev, se pusieron 1 a 1, un minuto más tarde, Liebers, en tiro libre, gran amaga del 5, Sochi, el petardo de derecha, de Liebers, 2, para Alemania Oriental, 1, para Bulgaria, así finalizó la primera parte del partido, permanece, este resultado, 2 a 1, gana el conjunto Germano Oriental, Petrov, para su guarda meta, jugado, no hay nivel técnico aceptable, casi juegan, de la manera en que pueden los dos, la pelota es, ir y venir constante, no hay un manejo, no hay un equipo que imponga, su personalidad futbolística, es muy difícil, Alemania está cómoda así, sabe que va hacia adelante, y le pega fuerte, Bulgaria pretende jugar, en este terreno, en estas condiciones, es imposible, dos jugadores alemanes orientales, precalentando, fuera del terreno de juego, y se va el 5, 8, 9, y no puede controlar, y todo demasiado, el tonto oportuno de Petrov, no puede controlar el lateral, pero está fuera del terreno de juego, número 2, clear, a este 8, Stupnel, Stupnel, clear, Stupnel nuevamente, lo que mete falta, el 2, el jugador Koeff, por atrás, tiro libre, en territorio búlgaro, este señor entrenador, de Alemania Oriental, el señor Bernstein, impartiendo intrusiones, el cabezazo defensivo, del capitán Dimitrov, el notazo a cualquier lado, buscan 7, ahora Kostadinov, lateral, Roddy, Livers, por capitán Miller, Sochi, Ernest, Stupnel, el jugador Koeff, el número 3, el conjunto búlgaro, que reemplazó a Drakov, defectuoso en el servicio lateral, favorece al conjunto germano oriental, 2 a 1, gana Alemania Oriental, a Bulgaria, grupo 4, proceso eliminatorio europeo, simultáneamente, juegan Francia y Yugoslavia, Francia 2, Yugoslavia 0, en el parque de los príncipes de París, ese partido, vieron ustedes en vivo, aquí en SIN, en rumbo al Mundial 86, ahí vieron ustedes, como picó la pelota, como se desplazó rápidamente, Bulgaria pretende jugar, ahí claro, eso es imposible, y no tiene salida de medio campo, Alemania encuentra mejor el ritmo, y las características para jugar en este terreno, en estas condiciones, pelota muy simple, y muy lineal, casi al pie, tratando de retenerla, ganando 2 a 1, cuando entramos en los últimos 15 minutos de este partido, un cuarto de hora final, que le paraba a Alemania la posibilidad, que dos goles más, y esperar que se cayese Francia, para estar en las finales de México, 30 minutos jugados, 15 por jugarse, en este partido, 2 a 1, gana el conjunto de azul, la Alemania oriental, ganaba ya, Francia, a Yugoslavia 2 a 0, viene el servicio, el cabezazo defensivo, oportuno de Petro, bien arriba, los dos centrales búlgaros, el capitán Dimitrov, y el potro Petrov, alternan bien además, está bien balanceada esa defensa, tiene algunos defectos, seguramente como producto, del desplazamiento rápido, veloz, de la pelota alejada, pero generalmente, tapan bien atrás, observan ustedes, hacen casi lo que se llama, un cuadrado mágico, antes del libro, que tapa bien, que no permite una llegada fácil, duelo ahí, entre el 4 Petrov, y Lieber, el 7 de Alemania, pelota en Horner, tiro de esquina, favorice al conjunto germano, buscando incrementar el marcador, Lieber, al frente de la pelota, juega el silbato, Lieber, pelota en el aire, sale ahí el guardameta, Walof, en el prietazo, remate, uno de ustedes, momentos de apremio, en última instancia, Walof, los compañeros lo tranquilizan, da la impresión, de que Bulgaria, tuviese, bueno, cuando presenciamos la repetición, el resultado en realidad, no implicaba mucho para Bulgaria, sin embargo, era muy importante el resultado, y la diferencia de goles, para el conjunto germano oriental, claro, lo que ocurre, es que no encuentra la pelota, Bulgaria, es decir, recién cuando la tiene en medio campo, tiene alguna posibilidad, de proyección, pero está muy echado atrás, está arrinconado, allá quedan los dos delanteros netos, sobre todo uno de ellos, que ingresó recién a jugar, prácticamente, que es con Ler, que no apareció todavía, que no recibe bien, el anticipo, la iniciativa de Alemania, pesan, son decisivas, en este partido, y aunque no es un equipo, con habilidad, es el que se ha productado más. Qué manera de desperdiciar, una clara oportunidad, buen desborde, el 6, el jugador Pierce, en el cabezazo, defectuoso, le dio abajo, en lugar de darle, en forma certera, o sea, buscar el ángulo, que el guardameta, Walof, estaba cubriendo, el izquierdo, el derecho, estaba completamente desguarnecido, sin embargo, desperdicia Pierce, al 6, germano, una clara oportunidad, de incrementar el marcador, 2 a 1, sigue ganando Alemania Oriental, aquí la tiene, Kolev, qué buena llegada, estuvo muy cerca Alemania, realmente, el 7, Kostadino, reemplazando al gran Getov, al 7 titular del conjunto, de Bulgaria, aquí amigos, recuerden el próximo sábado, continuando con esto, que hemos denominado, rumbo al mundial 86, cuando hay posición, ilegal offside, Australia, ganador del grupo de Oceanías, se enfrenta al conjunto británico, de Escocia, Escocia clasificando, la final de México, 86, dos cambios, en Alemania Oriental, ingresa el 14, Heun, y el número 15, Glossky, el número 8, Stuttgart, y el número 10, Ernest, en Alemania Oriental, los dos hombres, de medio campo, son sacados, en el equipo local, que necesita ganar, por mayor diferencia, en numérica, seguramente, uno de los dos, que ingresan, va a jugar como delantero, de punta, y ingresa a jugar, Getov, el número 16, en el equipo búlgaro, una de las grandes atracciones, de este equipo búlgaro, en la etapa de clasificación, otro delantero, de punta, si hasta ahora, la pelota ha ido y venía, ahora ni se lo imaginan, en la zona media, solo para transitar, buen jugador, este Getov, guardando sus jugadores, de ese señor, Iván Bustov. Además, hay que tener en cuenta, Tony, que en un terreno, con estas características, se suma, un agravante, que hay que tener en cuenta, se pueden sufrir, algún tipo de lesiones, de graves consecuencias, no se afirma bien aquí, no se para bien, el jugador, y puede sufrir, una lesión muy grave, hay que tener, sumo cuidado, inclusivo, con los choques, porque el desplazamiento, es mucho más veloz, inclusivo, de los defensores, que al usar una barrera, la llegada, del cuaderno, del 14, que acaba de ingresar, aquí insiste, Alemania Oriental, el cabezazo defensivo, del capitán Dimitrov, número 5, del conjunto, muy verdugo, y todo fuerte ahí, de lo que hablaba Norberto, precisamente, de las entradas fuertes, de las condiciones, en que está este terreno de juego, desbaradizo, mucha nieve, pelota pesada, aunque la noto, muy liviana, por cierto. Claro, la pelota parece, como muy liviana, casi como inflada, excesivamente, pero además, al estar mojada, tiene un desplazamiento, mucho más veloz, pero también es veloz, el desplazamiento, de los jugadores, y entonces, la distancia, no es la misma, y es muy peligroso, en cuanto a la integridad física, de los dos. Por eso viene el árbitro, que está encima, y que llama a la reflexión, permanentemente, a aquellos que ponen el ímpetu, y quizá la fuerza física, por encima de la lealtad. Capitán Dimitrov, en el servicio, empujó el jugador alemán, al 7, Kostadinov, ahí está Getov, este buen 16, para este 10, Kostadinov, el 13, Kolev, trata de larga distancia, brota fuera del terreno del juego, 2 a 1, gana Alemania Oriental, estamos en la marca, de 36 minutos, de este segundo tiempo. El partido tiene un nivel técnico solamente discreto, y seguramente, ustedes se estarán preguntando, ¿por qué no disparan más de la zona media, de la media distancia, teniendo en cuenta que la pelota sale tan veloz, y es tan difícil de detener para los arqueros? Miren ustedes, a cualquier lado, hasta el árbitro, fue protagonista ahí. Pero es muy simple, es muy difícil pegarle a la pelota, es decir, tenerla lista para disparar, por eso, desde la media distancia, aún no se ha probado, la cantidad que las circunstancias aconsejan. Kolev, Kostalinov, para Kolev nuevamente. Dimitrov, nuevamente para la guarda meta, y capitán Germano Müller. No es el minuto por jugarse. Buscando a la velocidad del once, Kirsten, Kirsten, el de lo personal aquí, con este jugador, Dimitrov, el número tres, y apura las acciones del conjunto formado. Número siete, Lieber. Se dice Lieber, con chanfle, bien resolviendo, ahí el jugador, Gotchev, completamente replegado. Inteligentemente ejecutado, cualquiera que entraba, y tocaba la pelota, era gol, porque inclusive el efecto lo favorecía. La ponencia de Krier, para Lieber, el cruce de Lieber, el cabezazo, muy bien ubicado, en esta ocasión, Walóf. Llegó bien Alemania, en esta ocasión. Estos dos jugadores que han ingresado en el segundo tiempo, el quince, Mowatski, y el número catorce, Heu, comentado con muchos fríos, y han llegado bien en dos ocasiones. Dos delanteros más, es decir, prácticamente con cuatro delanteros en forma permanente, está jugando Alemania, los últimos minutos de este partido, que tiene gran ritmo, gran velocidad, todo el mundo va hacia adelante. Bulgaria porque quiere el empate, y Alemania porque necesita más goles. Unas circunstancias que no se da habitualmente en el club. Los dos quieren llegar. Tengan la sintonía, amigos, ahora en la nueva programación deportiva de estos sábados espectaculares, aquí en ACN, inmediatamente después de rumbo al Mundial, boxeo con Jorge Berri. Buscando y encontrando a Kostadinov. Recurso de Kostadinov cuando se barribe el guardameta. Müller, la pelota se pierde fuera del terreno de juego. Corner, tiro de esquina. Kostadinov, el defensor, Sanger, en corner. Kostadinov, tonote en el aire. Ahí está, ahora sí, con gran seguridad. Müller, el capitán germán. El 10, Kostadinov. Müller. Kostadinov. Kolev. Retrocede el 3, el juego rode para su guardameta y capitán mil. 5 minutos por jugarse, 40 minutos jugados, jugando, contando con las facilidades de la televisión de la República Democrática Alemana, especialmente para rumbo al Mundial 86, SIN, la cadena de la Copa del Mundo México, 86. Una de las cosas que más impresionan, sobre todo de este equipo de equipos, o de equipos que practican este tipo de fútbol, como usted prefiera, es que juegan los últimos 5 minutos con el mismo ritmo y la misma velocidad que los 5 minutos iniciales. En un terreno de juego muy difícil, muy pesado, donde hay que mantener un gran equilibrio y que genera un desgaste mayor de energías. Sin embargo, observen ustedes, la cosa como si recién comenzara. Todo el mundo mantiene el mismo ritmo y la misma velocidad. No tiene un buen nivel técnico el partido, repetimos, insistimos, pero de cualquier manera la entrega y la mentalidad ofensiva de los dos hace que la cosa sea entretenida, porque en cualquier momento puede estar la sorpresa, la llegada, el gol. Nadie especula, todos quieren convertir, todos miran hacia adelante. Sanger. Tiro libre indirecto favorece al conjunto germano. Cuando los últimos 4 minutos, 3 minutos y medio de este partido, 2 a 1 sigue ganando Alemania Oriental. Los 3 goles en la primera parte del partido. A los 4, Soche de penal para Alemania Oriental. Emparejó a los 39, Gochev en gran jugada de Strachov. 1 a 1. Solamente un minuto más tarde, Lieber, sentido libre. El gran amague del número 5, Soche. Un soberbio derechazo. 2 a 1 terminó el primer tiempo. Persiste el marcador. 2 a 1 gana Alemania Oriental. Jugando las postrimerías de este partido. Recuerden amigos, el próximo sábado, continuando con rumbo al Mundial, Australia, ganador de la zona de Oceania, se enfrenta al segundo del grupo 7 europeo, el conjunto británico de Escocia. Aquí en rumbo al Mundial, en SIN, la cadena de la Copa del Mundo México 86. Kostodinov, para su guardameta, Walov. Ya habían anunciado por los autoparlantes, el resultado del Francia y Yugoslavia. Bulgaria ya estaba en México, acompañaba a Francia, el actual campeón de Europa. Voliéndose el 14-1 del conjunto germano. Repetimos en partidos preparatorios, España venció a Unión Soviética 2 a 0, y Portugal y Finlandia emparejaron a un gol por bando. Y este resultado, 2 a 1, República Democrática Alemania 2, Bulgaria 1. Bueno, pues si los equipos se siguen preparando para esta Copa del Mundo 86, en el sur de los Estados Unidos, en Florida, en el Orange Bowl. Conmemorándose los Juegos de Invierno, hay tres equipos finalistas de esta Copa del Mundo, Uruguay, Paraguay y Canadá. Fue un hexagonal, conjuntamente con los equipos de Jamaica, el Deportivo Cali de Colombia, que representa al país sudamericano, y el equipo de los Estados Unidos de América. Un bonito hexagonal en el Orange Bowl, conmemorándose los Juegos de Invierno, de la hermosa y calurosa ciudad de Miami. Los equipos se preparan para la final de este Mundial 86. Tres finalistas, Uruguay, Paraguay y Canadá. 94 países finalistas, se preparan y tienen un rol de partido de preparación, antes de llegar a un mes antes, al hermano país mexicano, para participar en la ronda final de este 13º Campeonato Mundial México 86. Dimitro, que una proyección equivocada en el servicio, recorte del tres, el juez de Orode para su guardamérica y capitán Miller, cuando está agonizando este partido. Y aquí está todo dicho, de cualquier forma, hay una diferencia técnica básica en uno y de otro equipo, que justifican el porqué. Uno va a estar en México, y el otro estará ausente. Pero de cualquier forma, esta es una manera de jugar fútbol, de enfrentar una gran responsabilidad, como es la lucha por la clasificación. Alemania del Este se está despidiendo. Trata a larga distancia el cabezazo ahí, desviando la trayectoria de la pelota en córner, tiro de esquina, y esta es la última oportunidad del conjunto germano de incrementar el marcador. Van ganando dos a uno. Estamos ya prácticamente jugando descuentos en este partido. Vuelven ustedes el partido inaugural, es Italia-Bulgaria en el Azteca. Al otro día, hay dos partidos, Francia-Canadá y Brasil-España, en León y Guadalajara respectivamente. La pelota en el aire, el cabezazo defensivo del 5-Dimitro, el capitán búlgaro, resolviendo Toleff. Y ahora sí, escuchamos el silbatazo del árbitro FIFA de Holanda, señor Jan Keitzer, indicando de qué ha finalizado este partido, con un marcador final que indica Alemania del Este, 2-Bulgaria 1. En esto que hemos denominado rumbo al Mundial 86, para toda la carrera de televisión, S-I-L. Para usted en California, Budweiser.